Bueno, aquí es Friend de Sago, es mi primer disco solista, en el cual cierro una etapa, una gran etapa de mi carrera, ya son casi 15 años de estar trabajando en esto, y bueno, como dije antes, cierro una etapa de autodescubrimiento, de aprendizajes, y bueno, llegar a un momento justo, tanto personal como musical. La verdad es que la experiencia de haber grabado con Darío, y con los chicos de Soulville, con la banda, fue maravillosa. Se dio todo acá en Alto Voltaje, en el estudio donde yo trabajo, que nos conocimos, que ellos venían a ensayar acá, con Darío hicimos algunos pequeños trabajitos de grabación, y pegamos muy buena onda, y bueno, un día se dio la charla, y yo le comenté que me parecía que estaba buenísimo lo que estaban haciendo, que estaría buenísimo que puedan plasmarlo en un disco. Él también me comentó que ya había estado la idea previamente charlada, y que estaban en ese camino, y bueno, por suerte pudimos congeniar y hacer el trabajo juntos, para mí fue una experiencia verdaderamente hermosa. Bueno, este disco quise plasmar, más que nada, todas mis influencias musicales, influencias que me dejó mi viejo de muy temprana edad, y bueno, entre eso están principalmente, gente como Ray Chas, Otis Redding, BB King, Bobby Blu Blanc, gente así. Y bueno, el disco lo demuestra, hay temas que están justamente dedicados a esos grandes músicos que a mí me influenciaron, y también temas que a mí me marcaron, y formaron parte de mi repertorio durante muchos años, y a lo largo del tiempo los quedé haciendo propios. Hicimos las tomas en el estudio del pie, fuimos dos días, lo grabamos, como esta música se grababa en la vieja escuela, y bueno, y en dos días los chicos grabaron 13 temas, contando el armado y todo, así que fue una experiencia maravillosa, maravillosa, en la cual los músicos tenían que estar muy preparados, tenía que tenerse todo muy puntillosamente, porque no había mucha chance para el error, porque una vez que ya se ponía rec, estaban todos tocando juntos en la sala, y en vivo, y así que bueno, fue una experiencia maravillosa, creo que se logró. Mi labor era poder plasmar, poder plasmar e inmortalizar ese momento de ellos juntos tocando dentro de la sala, Darío cantando con ellos, lavando todos en vivo, y creo que lo hemos logrado, creo que esos dos días hubo magia, hubo magia, y bueno, quedó registrado. Después lo mezclamos aquí y lo masterizamos en Esquilo Rec, en Parque Chass, y bueno, por suerte hemos terminado este trabajo que nos ha llevado unas lindas horas. ¡Gracias! Bueno, I Came From The South creo que marca como un punto más educativo muy importante de la banda, después de ya cuatro o cinco años estar tocando, y fue una linda manera de, quizás, de coronar el disco con una canción nuestra, que fue la primera, que surgió un poco con una idea que lo llamo a dar, le digo, tengo este tema, tengo esta armonía, esta letrita en inglés, que es la primera vez que apagó una letra en inglés, y la fuimos como puliendo entre todos, después en los ensayos, empezó siendo una cosa, se fue como transformando en otro, más arraigado a lo que es el estilo soul de Memphis, más o menos, o poco menos intentamos hacer eso, con la búsqueda de esos sonidos, más o menos, o el toque sobre todo, y nada, y la historia un poco es ese muchachito que viene de Comodoro Rivavia, de dos mil kilómetros lejos de Buenos Aires, a buscar un poco de, a empaparse un poco de otros músicos y conocer el estilo de otros folk, quizás, primero, primero arrancándonos con el canto del blues, y la armónica, y después de a poquito metiéndose en lo que fue, y lo que marca creo que un punto en su carrera, que es la música soul, no es cierto, Ray Charles, y Oty Redding, y todos otros grandes, que uno no puede obviar, en ningún sentido, de escucharlos y tratar de sacar alguna pequeña cosita. Bueno, para mí es una emoción tremenda haber terminado este disco, y que el resultado sea mucho mejor de lo que esperaba. Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, y bueno, espero que la gente lo pueda escuchar y disfrutar tanto con nosotros al hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!